En mi blog de notas, escribí un par de cosas Te lo quiero decir, pero lo hice una canción Ya, aún no sabes de mí Espero y que la escuches pa' que sientas lo que yo Por ti yo siento amor Esa carita, oh my god Eso mueve lo lento y de fondo mi canción Yo sé que tú eres entre mí, que te gusta bailar Tus amigas me dijeron que tienes gotitas Pero eso no importa, yo sé que me vas a elegir Y tú quieres algo serio, no puedo notar Quieres un par de rosas, alguien quiere confiar Pero si te traiciona, ey, no serás la misma Es que tú eres romántico Veo esa cara y digo, wow, qué fantástico Por esa caderita, baby, yo me derretí Ey, quédate con mí Y te escribí una canción Para que el amor Aún no sabes de mí Espero que la escuches Pa' que sientas lo que yo Por ti yo siento amor Esa carita, oh my god Eso mueve lo lento y de fondo mi canción Yo sé que tú eres entre mí, que te gusta bailar Tus amigas me dijeron que tienes gotitas Pero eso no importa, yo sé que me vas a elegir Y tú quieres algo serio, no puedo notar Quieres un par de rosas, alguien quiere confiar Pero si te traiciona, ey, no serás la misma No quieres que te rompan el corazón Pero yo te cuento completa También para un amor bonito tengo la receta Ey, tengo la receta Es que tú eres romantic Veo esa cara y digo, wow, qué fantástico Por esa caderita, baby, yo me derretí Ey, quédate conmigo Por ti yo siento amor Esa carita, oh my god Eso mueve lo lento y de fondo mi canción Yo sé que tú eres entre mí, que te gusta bailar Tus amigas me dijeron que tienes gotitas Pero eso no importa, yo sé que me vas a elegir Mami lo logré, yo lo hice Tengo todos felices Mi gang está brindando y en el cuello tengo hice Ahora no falta nada, pero my hair needs you Ahora no falta nada, pero my hair needs you Mami lo logré, yo lo hice Tengo a todos felices Mi gang está brindando y en el cuello tengo hice Ahora no falta nada, me sobran las zapas Ahora no falta nada, me sobran las gatas Ahora piensa en mí cuando todo iba comenzando Like Mario en el mar, porque lo estamos demostrando Otro año viene, lo estamos esperando El chico con cosas grandes, cuido que se estaleo Ahora mírame, no hay de cabeza los pies El raperito que no tiene calle cobra más de 100 Ahora mírame, cuando éramos nadie y ahora me quieren comprar Todos se quieren matar, aunque ni uno la da La nueva wey, mexa Es la Yoshika Es la Yoshika Cuando éramos nadie y ahora me quieren comprar Mami lo logré, yo lo hice Tengo a todos felices Mi gang está brindando y en el cuello tengo hice Ahora no falta nada, pero my hair needs you Ahora no falta nada, pero my hair needs you Es la Yoshika Yeah, yeah, yeah Mis sueños Ya no son suficientes ¿Por qué, Karo? ¿Por qué eres tan cruel? ¿Cómo pudiste humillarme de esa forma? ¿También? ¿Sabes lo difícil que es acercarme a ti? A ti no me importa, y tampoco quieres entenderlo ¿Por qué eres así? Odio que picas, que no te das cuenta Por favor, no entiendo, ojalá la gente que busca en sus lugares Es porque estás segura de lo que siente Me sentía cansada, me sentía bajar para descansar No iba a hacerte nada, solo quería dormir ¿Dormir? ¿Cómo vas a hacer eso? No, pensaba hacerte de nada Por favor, solo abra a ti Es lo único que te pido ahora Esté claro Es el Yoshika Sigo grabando solo en mi habitación Encontré la canción que era para ti Ahora que hago sin ti No tiene sentido Encontré la canción que una vez escribí Encontré los mensajes que me hacían feliz No tiene sentido seguir así No tiene sentido ir detrás de ti Encontré la canción que una vez escribí Encontré los mensajes que me hacían feliz No tiene sentido seguir así No tiene sentido ir detrás de ti No saber lo que quieres nos afectó a los dos La bola que no nos tenemos Tú se las da un montón Yo y yo sé que te hago falta Sigo grabando solo en mi habitación Encontré la canción que era para ti 4.20 de la madrugada Como dice el babo la hora indicada Fumando marihuana acostada en mi cama Quiere ponerse Dolce & Gabbana Listando la paleta nos vamos a la playa Viajando en la jeepeta, vestidos de Prada Contenar adrenalina, nadie nos para Fanático de ella, esa es mi dama Ya se queda Ya se queda Ya se queda